Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí Focógrafo con un nuevo video. Estoy en la Comuna 13, subiendo para las escaleras eléctricas. Tengo un spot con el Coste, que pintamos hace varios añitos, no le pusimos fecha, pero me imagino yo que va a ser por ahí hace 3 añitos, o sea, fue hace rato. Y lo vamos a renovar, entonces vamos a empezar a fondear, el Coste va a ser una frutera toda bonita en realismo y yo voy a llenar esto de muñequitos y cositas. Entonces va a ser una producción interesante, espero les guste mucho, les de mucho apoyo. Aquí les dejo el Instagram y las redes de Coste para que lo sigan, es muy calioso, es muy buen parcero. Y nada, espero les guste mucho el proceso, voy a mostrarles mucho el barrio, Tefa va a estar grabando. Aquí también les dejo el Instagram de ella para que vean sus fotos. Y listo, no sé qué más decirles. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!